Para los estudiantes y padres de familia de la institución educativa Dulce Nombre de Jesús, sede Los Laureles de Cincelejo. El Programa de Prevención de Educación para la Resistencia al Uso y Abuso de las Drogas, DARE, implementado por la Policía, es de suma importancia para no caer en el mundo oscuro y peligroso de las sustancias alucinógenas. Los 121 niños y niñas de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria que participaron en este taller, recibieron un diploma como certificado que asistieron a este programa. Enseñaron sobre las drogas, que fumar es malo, las drogas son malas. Las drogadiciones son malas, que no podemos beber alcohol. Porque allí ellos los van orientando sobre la cosa de las drogas y les evitan que nadie los engañe. La Policía en Sucre viene adelantando el programa DARE en diferentes colegios del departamento. Esto es una herramienta pedagógica que ayuda a que los niños contribuyan a la sociedad de una forma sana, eficaz, evitando el uso y abuso de las drogas y evitando el tabaquismo y el alcoholismo. Los niños y adolescentes capacitados ahora tienen la tarea de replicar el mensaje para que la juventud sucreña diga no a las drogas. Telenoticias para estar bien informado.